Situaciones Sentir y pensar ¿Qué puedo hacer? Quiero crecer Como un gran árbol Para salir Y poder ver Cuando fue la última vez Que sufriste solo Cuando fue la última vez Que lloraste más Cuando fue la última vez Que sufriste tanto Sin amigos Soy familia ¿Qué podés llamar? Quiero crecer Como un gran árbol Dije Subir Y poder ver Quiero encender Una gran llama Al dolor Y renacer Si Cuando fue la última vez Que sufriste solo Que sufriste solo Cuando fue la última vez Que lloraste más Cuando fue la última vez Que sufriste tanto Sin amigos Sin amigos Sin familia Tiempo de llamar Trato en la siguiente Trato a entender Cuando fue la última vez que sufriste solo Cuando fue la última vez que lloraste más, oh sí Cuando fue la última vez que sufriste tanto Sin amigos ni familia, ¿a quién poder llamar? Son system reality Hablamos de lo que nos importa y nos interesa Sí, no frivolizamos con nada